Wild Hand, definitivamente. ¡Han destruido a los centros de maíz! No vinieron aquí para un chat amable con los Elfes. ¿Suscríbete que pensabas que podían haber? Mira, un baúl. Botella de agua. Cuando encuentro comida es como si me encontrase una armadura legendaria, oculta, secreta, ¿sabes? En el capítulo número 15, en el que hicimos la redada por Belén para conseguir un poco de todo, me quedé sin comida. Me quedé sin comida, me jodí toda la comida. Así que cuando encuentro comida me pongo muy contento. ¿No es eso? El frío blanco, el mage de la hunt ha sumonido. ¿Ves a ver todos esos fracos que está subiendo? ¡Están muy cerca! ¡Tenemos que llegar a más cerca! ¡Voy a nos guardar con Demetria Crest! ¡Stan a mi lado! ¡No me separo! ¡Venga, tira! ¡Cuidado que yo! ¡Venga, tira! ¡Ya te sigo! ¡Venga! ¿Qué quieres que haya? Vale, no entiendo lo que quieres que haga. Muy bien. Aquí está, no me toques a la rubia, eh. No me toques a la rubia. Encima se curan. Aquí todos los putos enemigos de The Witcher se curan, macho. ¡Hombre! No me toquéis a la rubia. No me toquéis a la rubia. A ver, ¿este ha dejado...? No, este no ha dejado nada. Este sí, pero no voy a poder coger desde aquí. Ah, sí. Perfecto. Bueno, pues cuando quieras. Ah, que vienen más. Pues nada. Ahí está. Y otro. Toma anda, cuídate ya. Cabrón. Quita, 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 quita. Venga, viene quitado. Carne putrefacta, me parece que he cogido. Vaya tela. ¿Esto lo podré coger? No he podido coger. Bueno, ¿qué? Chata, ¿lo cierras o qué? Venga, vamos, vamos. ¿Este? Pues venga. 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 Venga, bicho. Quita, 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 que no quiero salir. Puede ser que nos caiga un insta kill. Que siendo The Witcher y en la última dificultad me espero cualquier cosa. Venga, un brazo menos por ahí volando. Quita. Vamos, entra aquí, bicho. No me toques a la rubia, no me toques la rubia, la rubia es mía. Es una de las muchas que tengo. A ver. Carne putrefacta. A ver, ¿podré coger esto? Al delante ya no lo voy a coger. Venga, Keira. Ya está cerrado. Venga. Así sí que lo voy a poder coger. Venga. Hay que rapiñar todo lo que se pueda, hombre. Todo lo que se pueda. Venga. Vamos, hombre. Me toques a la rubia. A la rubia. No me la toques. No. No, no, no. Bueno, pues acabamos de descubrir. Sin querer descubrir lo que no te hacéis ta kill el Charlie. Mucho bonito. Venga. Come on. Venga. 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 Ya se ha pasado el frio, ¿no? Darian Hanoi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a pasar. Eso tomó... un gran gran poder. Un gran poder. Solo no me caiga en mí. Ahora... En tu esfuerzo firme... No en tu vida. Me gusta poder decir que podíamos estar aquí un tiempo y restar. Lo sé. Lo sé. Tenemos que seguir. Me hacía yo pocas cosas aquí en la cueva, ¿sabes? Ah, no, no, no. Han bloqueado la pasión. Tal vez pueda probarlo. Dejalo a mí. Sí, pues lo vas a abrir así por poco. Vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Venga, vamos. Gracias por tu ayuda. Muy difícil. Ah, buena cosa que te vayas conmigo. Nunca habrías manejado sin mí, ¿verdad? Ven ahora, admitlo. Sí, nunca. Nos manda hacia la izquierda, pero... Lo que vamos a hacer va a ser averiguar qué hay aquí dentro. Vale. Hoy hemos aprendido una valiosa lección, chicos. No entréis con una antorcha en un sitio con gas. Pues que os va a... Os va a arder en la cara. A ver. No hay más gas, ¿no? A ver. Mineral de limerita. Vale, me vale. Vale. Lo que hay aquí. Venga. ¿Lo habéis escuchado? Menudo relámpago, chaval. Está... 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 Hay tormenta en mi casa. Bueno, en mi casa. Dentro de mi casa no hay tormenta. Hay tormenta aquí donde vivo. Llega a pegar un petardazo el... El cielo que flipas. Y tu puta madre. Oye, lo de la niebla era necesario. ¿Dónde coño está? Hijo de satanás. Hijo de satanás. La niebla, ¿qué pasa? ¿Venía en el pack con el enemigo? ¿Cómo va el rollo? Bueno, vamos a ver qué es lo que no podíamos coger que era tan importante. Corona, es algo de esto. Gambesón, gambesón, lingote, florines... Bueno. Por aquí parece que no... No se puede avanzar. Vale. A ver, tío. Y cómo se ha quedado sentado ahí el pavo, eh. A ver. Vale. Pues... Let's go. Antes de avanzar... Voy a meditar. Ya lo creo que sí voy a meditar. Voy a esperar a que acabe la golondrina de hacer efecto. Quedan 10 segundos. Y... Voy a meditar porque... Estoy sin pociones de golondrina. Y ahí abajo pues hay algo que... No sé, me está haciendo una mirada de... Te voy a matar. Muy seria. Muy seria. A ver. A ver. Nos están esperando. Pues... Qué bien. Cómo me alegro de que nos estén esperando. Si me tiro con Queen puesto... Qué pasa. Perdido Queen. O en la cinemática al menos no salía Queen. Joder. No se anda con tonterías el amigo, eh. Joder. No se anda con tonterías el amigo, eh. No se me hagan. No se anda con tonterías el amigo. No se me hagan. Eh... Qué bien. Qué bien. Uff. Uff. Qué frescor primaveral que me llevas, amigo. Qué frescor primaveral que me llevas, amigo. O sea... Voy a tener que rodar. Uff. Vale, 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 vale. Relájate. Me pego unas hostias gordísimas, eh. Qué cojones. Qué cojones. Tipos, estoy... 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 A puntito, eh. Estoy... A puntito de palmar, vamos. Se ha... Se ha curado la vida entera. Pero cómo se puede ser tan judas, tío. Pero cómo se puede ser tan judas, tío. Cómo se puede ser tan judas, tío. No me pegues, no me pegues, hombre. Somos amigos. La Keira se está partiendo el culo. Será zorra. Será zorra la Keira. Bueno, a golpes... A golpes fuertes... Me noto... Me noto fuerte, eh. No. Pero tío, si no tenía vida. ¿En serio se va a recuperar toda la vida? Venga, chucho. Toma, que según sales... Se la lleva puesta. ¿Dónde está? Ven aquí. He sido muy optimista y muy temerario al meterme dentro de la burbuja, eh. O sea, perfectamente podría haber sido un insta kill. No, 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 no. Era broma, era broma, señor. Señor nitral. Nitral, o como coño se diga eso. Era brominuela, hombre, era brominuela. No. Madre mía, vaya intercambio de hostias que nos hemos dado ahí. Eh... Me voy a poner queen y venga. Ah, la ha aturdido Keira. Perfect, perfect. Just perfect. ¿De qué me has dejado aquí? Por lo de diamante. Por lo de diamante... Sobrecargado, vamos, no me jodas. A ver... ¿De qué nos podemos deshacer? Son dos kilos y un tercio al suelo. Ya está. Eh... No hay ningún baúl por aquí. Eh, mira lo que he encontrado aquí. Bueno, lo que creo que he encontrado aquí. Espero que se abra. Perfecto. Eh... Botón del pánico. Hasta dónde coño lleva. Recoger ingredientes. ¿Qué coño le pasa a estas piedras? Vale. Vale. Pues nada. O sea... No me creo que eso esté ahí para eso, eh. Bueno, en fin. Vamos a buscar algún baúl por aquí o algo. Vale. A ver, aquí parece que hay uno. Sí. Un licor enano. Vamos a hacer esto una. Mira, aquí hay otro mensaje de esto, eh. Bien, vamos a ver este mensaje. Sírène. Este lugar no es más seguro. No te cuento aquí. No te cuento aquí. No te cuento aquí. Y, sobre todo, cuento de los guías de la crookbagbo. Tente llegar a llegar a la lugar donde nos fuimos juntos. Donde nos fuimos juntos. No hay mucho que seguir. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Quizás es mejor que no se le hagan una mensaje más clara. El guía de la coraja se salió aquí. ¿Cierto que ellos se han visto la projección? Ellos han buscaban todo lo que. Si tuvieron más tiempo, probablemente habrían que saccar el lugar a la tierra. Pero no eso no cambia el hecho de que no nos aprendemos nada. No sobre el elf. No sobre Ciri. Bueno, sabemos que ellos estaban bien acostumbrados. Y también se viajando juntos. ¿Qué? ¿Por qué no te dijiste algo antes? Te dije que Ciri tenía una rueda con una moneda. No tenía ni idea que lo dices entonces. Si te dijiste algo, te hubieras quedado para encontrarlos. Pero necesitamos primero confirmar que Ciri estaba aquí, ¿no? Te diré todo ahora, por supuesto. Ahora, después de que te llevara a través de la caja. No puedo creer que te pensas tan mal de mí. Quizás tienes que descargar contra las monedas. Sí, no puedo imaginar de dónde se viene. ¿Tienes conocido a estas monedas? Nunca conocí a ellas, pero le he leído. En un viejo manuscrito encontré en una de las huesas de la ciudad. La menciona que las monedas de los monedas se acercan a la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Para la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Las monedas de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Las monedas se parecen intolerantes a los extranjeros. Pero ayudan a los locales. Aparentemente, han dejado la cruz de la cruz de la cruz en Velen. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Me gustaría que lo descarguen como la cruz de tantas mujeres viejas. Pero durante mi primera noche en Velen, he tenido horribles sueños. Hay algo que me ayudara a salir a los bosques. Una noche, decidí entrar en el sueño consciente. Llegarlo lúcido. Me enfrenté a la cruz de 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 la cruz. Una cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Y de esa cruz de la cruz, uno tiene que seguir una cruz de la cruz de la cruz. La cruz de la cruz. De hecho. Yo creo que realmente que te encuentras tu cerilla. Bien, entonces. Como un comienzo, vamos a buscar un camino fuera de aquí. Buena idea. ¿Por qué no me ha llegado? Nos la ha llegado. Mira. Aquí hay una pared. Una puerta. ¿No veis como... Vamos a saquear esto un poco. La vieja sangre. Esto lo he cogido antes, ¿verdad? ¿No? No. Mira, otro cofre. Vale. Hmm. Es extraño. Mi medallion está tremendo, pero no hay nada aquí. ¿Qué es con esta pared? Es una ilusión. Yo también sentí. Me esperaba que Eboo pudiera entrar a estas cosas, así que he comprobado esto. Hmm. ¿Qué? El ojo de Nahalani. Es despeja ilusiones. Es fácil de construir, así que eres bienvenido a esta. Se supone venir en cuenta. Y cada vez que lo hagas, pensarás de mí. Hmm. Gracias. Pues en vez de abrir esta puerta, vamos a ir a la otra. A la pared aquella. Y a ver qué... A ver qué demonios hay allí. A ver qué demonios hay allí. Ya son cabrones, ¿eh? Que te ponen aquí la... Te ponen aquí la mierda esta antes de que consigas la cosa. Necesito usar el ojo. A ver... Tonto no eres, tonto no eres. Aquí que hay agua. Bueno, pues... Botón del pánico y pa' dentro. Hay dos caminos. No, vamos a ir por este. ¿Aquí qué hay? Si aquí se ha acabado el camino. No hay oxígeno. Lingote de hierro. Así sí que hay oxígeno. Pero el camino se acaba aquí. O sea que... Volvamos. Eso es un cofre, ¿no? Y ahora... Por aquí. No es por aquí por donde hemos venido. No, ¿no? No, no parece. Interesantísimo. Vamos, que según coja el cofre me van a partir el lomo, ¿no? Bueno, menos mal que tampoco... Tampoco es que sean gran cosa los bichos estos. Pero bueno. Plata pura. Maugrim. Vamos a verlo. Solo por curiosidad. Va sobrecargado, tío. En serio. Vale, si es peor que la que tenemos. Si es peor que la que tenemos. ¿Qué vamos a tirar? Tenemos 3 kilos de sobra. O sea, tenemos 3 kilos extra. A ver. Esto pesa medio kilo. ¿Y esto? Esto 1,80. Botas temerias. Mira, nos vamos a deshacer de las botas y de los guantes temerios. Y ganamos 2 kilitos. Pues nada. Hemos venido aquí a tirar 2 partes de armadura, básicamente. Básicamente. Bueno. Desandamos nuestros pasos. Y vamos a ver que nos depara ese muro, esa ilusión. A ver si encontramos a Ciri o al elfo. Debería meditar para recuperar... Para recuperar las pociones. Hay algo aquí. Necesito usar el ojo. Simple, ¿no? Aquí el hombre. Voy a dejarlo a mí mismo. Si puedo encontrarlo, eso es. ¿Te ayudas? Sí, me ayudaré. ¡Splendido! ¡Vamos entonces! O sea, está jovencita, pero tiene ese toque madurito. Encima es una cabrona. En realidad son todas unas viejas feísimas normalmente. Lo que pasa es que con hechizos y cosas, como ya os expliqué hace tiempo, pues se ponen así de jamonas. Es como una verdadera rígula para mí. Hmm. La inscripción aquí. ¡Dale! ¿Puedes traducir la inscripción? Puedo decifir un tercero, pero ese tercero no hace mucho sentido. Dime un minuto. Nunca estaba bien en la variante alta de la palabra de la Iglesia. Bien, esto podría parecer un poco literal. No puedo replicar sus rímenes internos. Solo traducirlo para que sea un sentido. Cuatro guardianes, cuatro flames, standing proud in a line. The first to light his fire, dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third, kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus, they stood over their queen, who slept beneath flickering stars. Hmm, sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Um... I'm going to open it. Vale. O sea, el primero no se atrevía a Ir, el último, el... el segundo tocaba una canción. Cómo era. El tercero iba con su bestia Y el cuarto también tocaba O algo así era, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Qué fue esa inscripción de nuevo? Cuatro guardiános, cuatro flames Están orgullosos en una línea El primero, para que la estrella Se acerque como un charme No, hágase la luz, no Sigue hablando ¿Qué fue esa inscripción de nuevo? Cuatro guardiános, cuatro flames Están orgullosos en una línea El primero, para que la estrella Dereza no marchar en el final El segundo, además del primero Jugó un lamentable Espera Algo ha sucedido Sí, acaba de ocurrir algo Pero acaba ¿Qué fue esa inscripción de nuevo? Cuatro guardiános, cuatro flames Están orgullosos en una línea El primero, para que la estrella Su fuego No lo esperaba No marchar en el final El segundo, detrás del primero Jugó un lamentable El tercero Mantuvo cerca a su hermosa Ya está Este es el tercero Y este es el cuarto Hay dos con mascota Bueno, con mascota Con un puma ahí O vete a saber Qué es lo que es Pero este tiene Un arpa O yo que sé Qué instrumentos Ese y aquel no Me ha gustado Me ha gustado Este puzle Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Ya lo creo que sí A ver Qué es esto Ah Looks like Some Elven sanctuary Whose grave is it? What do you think? No inscriptions, sadly Sign of the gull Si no sabía de dónde estaba casada, supongo que esta es la sepulchre de Lara Doran. Quizás es un monumento para ella. No puedo ver las Elves conmemorando a ella de esta manera. Heroin de una legendad trágica para algunos, pero... La mayoría de las Ceras es un traidor de su race, quien le dio a las heridas justas para marcar la Cragannan de Lod. Quizás las Elves y la maja es Lara. Eso explicaría por qué está ayudando a Ciri. Es posible. ¿Esto es lo que estás buscando? Ajá. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hmm, espero que pueda activarlo. Vamos a dejar este lugar, ¿no? ¿Esto será para salir o será una ruta alternativa? ¡Woop! ¡Woop! ¡Mira lo que me he encontrado! 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 Que Irden es bueno contra los golems... Contra los golems... ¡No jodas! Voy petado de peso y me encuentro un tesoro escondido. ¿En serio? ¡Estás de coña, no?! A ver, golem bonito. Ya está Kira tocando los huevos Que se parte el culo la tía No, me da Es lo mejor que tenía el Queen No, me destruye Bueno, pues acabo de llevar una Muy fresca ahí Dale, dale, Ikeira Una hasta la cita ahí ¿Alguna vez Habéis sabido la diferencia? LOL, que le tiran hasta la cita Pero este juego es una vacilada ¿Alguna vez habéis sabido la diferencia entre una hasta la cita y una hasta la mita? O sea, ¿cuál es la de arriba y cuál es la de abajo? Dale a Kira A Kira le gusta que le den No me peguen No, a mí no me gusta Vale A ver si recuperamos la señal Dale, dale No, no, a mí no, a mí no, a mí no Bueno, pues un error más y a cargar partida Se lo carga ella ¿Cómo me jode eso? ¿Cómo me jode eso? Bueno, a ver cuál es el tesoro escondido que había aquí Tesoro protegido Vamos a llevárnoslo Bueno, no está mal Página arrancada Esto es por el Google No, me voy a sobrecargar No me he sobrecargado todavía Esto lo voy a dejar Si es que... Bueno, la piel de ciervo a lo mejor me la puedo llevar Los pantalones no los puedo coger seguro O sea, si los cojo me voy a sobrecargar Así que prefiero llevar el arma A ver, que aquí hay otro baúl Pues ala Agarreando Vámonos de aquí Esto ¿Se abrirá con el medallón este o... O con ar? Joder, chaval Si es que... Es que... Es que es la hostia O sea, es que es la hostia ¿Esto dónde nos lleva? ¿A ninguna parte o...? Bien A ver Anteojera, fragmento lunar En manera endurecida Pues... Oye Pues oye Gratis No está mal Eso sí Vamos al límite Vamos rozando el... El límite de la sobrecarga ¿Eh? Del peso Vamos al maldito límite Mágica Un lugar de poder Tengo varios puntos para repartir En las habilidades y tal Pero no tengo muy claro Uff Me acabo de destrozar No tengo muy claro ¿Tiene que ira o qué? Bueno No tengo muy claro por dónde Seguir evolucionando Así que A ver Que esto ya no lo conocemos ¿Dónde lleva esto? Alguien colocó una ilusión aquí Hmm Pfff Luz del día, macho Qué alegría Qué alegría ¿Qué alegría? At last Pero es lo valioso, ¿verdad? Te aprendiste algo sobre Ciri en el final Algo importante ¿Tienes que intentes invitarse a Cripeback Bog? Debeso decirme sobre esto después No sé que voy a tener la oportunidad Geralt Hay dos tipos de hombres Los que vean la oportunidad Y los que se vean la oportunidad Y los que se vean la oportunidad Y las comunidades Las mismas Yo siempre te he visto como ejemplo De la otra Además, tengo un favorito Para preguntar Así que ¿Vesite a mí una vez? ¿Qué decís? Vamos a ir a verla ¿Qué preguntas os hago? Si vosotros lo que queréis Es ver tu ron Voy a parar Si lo puedes ver En ese caso Voy a estar esperando ¿Veis? Nos vemos, Kira Chao, rubia Toma Toma Y ya está ¿Y cómo te quedas? Bueno, pues Lo vamos a ir dejando por aquí por hoy Después de Esta aventura por la mazmorra Bastante intensa Bastante molona Tras la cacería La cacería Ha desaparecido Se ha esfumado Y nada Pues tendremos que ir al cenagal Del jorobado este A ver a las brujas estas De los huevos En fin Nada más que venir por mi parte Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima Chao, chao 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 ¡Gracias!